Los campeones del básquetbol infantil en México llegaron a Los Ángeles para jugar un partido con sus ídolos, los Lakers. Moisés González se reunió con ellos y nos cuenta la aventura de estos pequeñitos. Con una banda filarmónica y entre un cúmulo de aplausos, así recibieron en Los Ángeles a los niños triquis, el equipo de básquetbol de la región de las montañas de Oaxaca, México, que ha causado sensación por sus triunfos deportivos a pesar de sus limitaciones económicas. Mi principal motivación es el hambre, porque allá en nuestra comunidad hay mucha hambre, pobreza y por eso nos sacamos adelante. Los niños triquis han venido a participar en la Copa Navideña Focoica. También realizarán otras actividades entre las que destacan una visita con los Lakers. Recientemente ellos fueron reconocidos en México por el presidente Peña Nieto con uniformes y becas. Esto los va a tocar definitivamente para el resto de sus vidas y estoy seguro que esto va a propiciar el que también mayor atención haya hacia esta región de los triquis. A la par de su entrenamiento deportivo, los niños triquis han recibido también una educación motivacional que les ayuda a tener una mentalidad positiva. Entrenar duro, echarle todas las ganas que se puedan, dejar todo en la cancha, corazón, alma y pasión. Educarlos desde temprana edad ha funcionado muy bien y la clave es esa, ¿no? De la necesidad y el hambre los motiva a hacer esa diferencia, ese plus. Los niños triquis sueñan también con, a través de sus logros, poder ayudar a sus comunidades en Oaxaca. Ser una persona con éxito en la vida, tener un futuro bueno y pues más que nada salir de las riendas de la pobreza, ¿no? Que son las que ha traído a toda nuestra comunidad por generación en generación y esperamos el poder algún día salir de eso, ¿no? Así los niños triquis inician su gira por California, demostrando que todo es posible, sin importar los obstáculos. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. ¡Wow! ¡Qué lindos! ¡Qué bueno que pueden estar por acá con los Lakers! Entretanto, el país...